... Pareciera que hubo un mulario que relatara la historia del pueblo que había pasado es una obra inmensamente mensual se lo he dicho muchas veces a Borja es una obra que nos debe esplendor no solamente la emoción sino la razón Cerro Lindo un bambuco relato el amor de sus montañas y ver de sus pastos tiernos era tierra de esperanza era tierra de la viejos colores de mariposas volaban sobre su suelo flores, nubes, sol, laromas en esta tierra crecieron por todas partes la vida y sobre la vida el cielo hay de lluvias y luceros en esta tierra recuerdo la 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 y la 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 por estas cosas que digo y por otras que ni cuento se llamaba Cerro Lindo y el día allá donde yo vengo un alcalde y un hacendado y otra gente de dinero dieron como buen negocio por el más cerradero y como sin darnos cuenta y como todos de acuerdo en menos que cante un gallo nos volvimos madereos la 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 y la 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 y la 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 y la 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 y la 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 nunca mi piedra y mi venida prendiera más en el fuego que la fiebre de Cuba los bosques propios y ajenos en cerillos y caobos guayacanes nobles cedros uno por uno marcados y uno por uno cayeros y esos bosques enterarios y ese verde casi eterno los aportó los hachazos y se volvió se me intervió y cerro lindo la tierra herencia de los abuelos por ganar cuatro centavos convertimos en desierto se dejaron los arroyos se fueron los azulejos de todo aquello que había solo que era polvo y viento la lluvia nunca volvió las nubes bajan de lecho el suelo parece un muro de grietas y terror seco la 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 y la 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 y la 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 y la 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 y la 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 Todo estaba muerto